Buenas gente, bienvenidos a una nueva edición de Pokémon Tesis Online, mi nombre es Korken y hoy te voy a traer un video tutorial acerca de cómo plantear un mazo en la meta competitiva actual de Pokémon. Hoy te voy a hacer un video en dos partes, en la cual en la primera parte vamos a dar las cartas que nosotros deberíamos de considerar en la mayoría de los mazos. Y en la segunda parte vamos a hacer un armado paso a paso de un deck de Gardevoir y un deck de Volcanion X. Así que bueno, comencemos. Por un lado tenemos que entender que Pokémon rotó un formato en el cual había muchos Pokémon y pocos Trainers a tener muchos Trainers en el mazo y pocos Pokémon a los cuales nosotros vamos a tratar de llegar con nuestra estrategia de Trainers. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ok, vamos a comenzar por la edición entre Trainers en un mazo. Tenemos los Supporters, los Items y los Items Tools que son equipables a los Pokémon. Para comenzar con los Supporters, vamos a entender que Pokémon es un juego en el cual nosotros, no digo que vamos a usar todo el mazo, pero 50 de las 60 cartas vamos a verlas en una partida y es algo normal. Por lo cual nosotros tenemos que tener siempre cartas que nos permitan continuar nuestro juego, continuar con ese robado de mano. Y en eso se basan las siguientes dos cartas que son esenciales en todo mazo. Lo que van a hacer, por un lado, que nos permite descartar nuestra mano y robar 7 cartas nuevas, y por el otro N, que nos permite mezclar nuestra mano y nuestro mazo y robar hasta tener una cantidad equivalente a los premios que nosotros no tengamos levantados todavía. Es decir, si me quedan 6 premios, levanto 6 cartas del mazo. Nuestro oponente va a hacer lo mismo al momento de jugar esta carta, por lo cual N tiene una doble utilidad también defensiva, en la cual si nuestro oponente nos está ganando en premios, él tiene 3 levantados. Nosotros lo tenemos 0, nosotros vamos a utilizar esta carta, levantar 6 cartas del mazo, nuestro oponente levanta 3 cartas. Entonces queda más ahogado que nosotros en cuanto a cartas. Esto es cuanto a los dos Supporters principales de robado de cartas del momento. Luego tenemos los Supporters de robado de cartas secundarios, como por ejemplo, Lili en primera instancia, que nos permite robar hasta tener 6 en la mano. Y, en caso de que sea el primer turno, robar hasta tener 8 cartas en la mano. Es muy fuerte en los decks que quieren acelerarse y tener un primer turno fuerte, y poder bajar la cantidad mayor de cartas sobre muro de fuego. Segundo Carta Supporter de robado de cartas de segunda mano va a ser Hala. Hala es una carta que nos permite robar hasta 7 si nosotros utilizamos nuestro ataque GX, y si no lo utilizamos hasta 4. Problemática de utilizar el ataque GX rápido. Beneficio en el caso de que nosotros tengamos un deck que haya utilizado, no sé, Sol Burst con Sol Galio y cargar energías. Utilizamos esta carta y robamos 7, es una carta fuerte para aquellos que necesitan su ataque GX rápido. Ok, eso es lo que yo tomo como primer tier de Carta Supporter de robado de cartas en el momento. Nosotros también tenemos la posibilidad de utilizar cartas como Yauna o Profesor Binx, pero podemos ver que no son tan fuertes. Robar 5 cartas respecto de 7 de Sikamor o 6 de N es una carta más, pero es muy fuerte. Además, N tiene esa doble utilidad de poder ahogar a nuestro oponente. Entonces, Yauna no termina siendo una carta tan fuerte como, por ejemplo, N o Sikamor. Si es utilizable, no creo que sea viable competitivamente. Esa es la distinción, por lo cual nosotros no la tenemos en esta lista de cartas principales para considerar a la hora de armar un deck. Luego tenemos otro tipo de Supporter que son de distinta utilidad, como por ejemplo, Bridget. Es una carta muy utilizada en el momento. La meta involucra mucho Pokémon GX, mucho Stage 2. Entonces, Bridget es una carta que cumple un rol muy importante en esos dos tipos de mazos. Bridget permite tener un Pokémon básico X o tres básicos cualquiera. Es una carta fuera de época. Los Pokémon X no son lo único que existen en el momento. Existen los Pokémon GX que son tan fuertes como los X o inclusive más en algunos casos. Y no tiene esta condición para el utilizado Bridget, de manera que nos podemos traer tres Pokémon GX tranquilamente básicos hacia nuestra banca. También podemos combinarlo con Pokémon básicos comunes. Como por ejemplo, el caso de Bulu, que podemos traer un Bulu. Dos Grubing para empezar a armar un Bicca Vault. Y así poder armar nuestro juego. Es una carta muy fuerte en turno 1. Que vamos a ver a lo largo de los decks de la meta casi siempre. Después tenemos Acerola. Es una carta muy fuerte. Muy utilizada en decks top tier como por ejemplo Coliso. Que nos permite remover un Pokémon que tenga contadores de daño junto con todas las cartas que tenga acoplada a nuestra mano. Denegar premios en Pokémon es muy importante. Si tenemos un Pokémon completamente tocado, necesitamos sacarlo del juego. Acerola. Comienza de vueltas en Pokémon. Armamos otro. Pegamos con otro. Realmente muy fuerte Acerola en el meta actual. Luego tenemos carta importantísima. Importantísima. Guzma reemplazando lo que era el viejo de Sandra. Sandra nos prometía elegir un Pokémon de la banca del oponente. Y cambiar con su Pokémon activo. Guzma tiene el mismo efecto. Con un efecto extra que hace que nosotros también tengamos que cambiar nuestro activo con el de la banca. Es una condición buena y mala. Buena si nosotros tenemos una forma de retricar ese Pokémon que nosotros pusimos de la banca. Buena también si nosotros necesitamos en ese momento retricar el Pokémon que está activo. Mala si no tenemos forma de seguir atacando con un Pokémon activo próximo que nosotros tengamos en nuestra banca. Es decir, yo tengo un Pokémon no cargado en mi banca y tengo que utilizar un Guzma. Voy a limitarme a mi mismo a la hora de utilizarlo. Respecto de si yo fuese a utilizar un Lissandre en la meta de vieja. Guzma, Acerola y Bridget son las tres principales cartas fuera de los robados de soporte que vamos a ver. Luego tenemos Kiawe que se utiliza en pocos pasos pero es muy fuerte. Que nos permite buscar cuatro energías de fuego. Colocarla en un Pokémon, termina nuestro turno. Muy utilizado en mazos como Volcanion, como Hobo Salazel. Luego tenemos Skyla. Skyla es una carta para mi que no está tan valorizada en el beta. Pero me parece sumamente fuerte. Nos permite buscar cualquier trailer que nosotros querramos. Nos permite buscar una Regio Stretcher, una Choice Band, buscar Candy. Muchas cartas que nosotros necesitamos en el momento que decimos. Che, ojalá robe esto con un Zika. Pero bueno, a la que robarlo a veces y nosotros podemos sacarlo con un Skyla. Ok. Wally es una carta que yo puse en esta lista. Porque sirven en algunos decks. Rugear ese evolucionado en Pokémon es bastante fuerte. Lo vería en Greninja más que nada. Pero bueno, lo dejé acá como una carta a considerar. Vamos a pasar a los Pokémon Tools. Como por ejemplo, la Choice Band, el Fight Infinity Belt y la Flowstone. Que son los más importantes del momento. También existen en el Exp Share. Pero como Dark Knight no está tan fuerte, no lo considero tan importante como esto. Pero bueno, vamos a ver estos que son más generales y se utilizan en la mayoría de los pasos. Choice Band. Carta muy fuerte, simple de entender. Hacer 30 puntos más de daño a los Pokémon Ex y GX. Y esa diferencia de 30 de daño. Es realmente muy fuerte. Es la diferencia entre llevarnos dos premios matando a un Ex. O no llevarnos nada. Y dejarlo tocado. Darle la posibilidad de utilizar una Cerola. Y utilizar un Guzma. Llevárselo a la banca. Deteneramos dos premios. Es una carta realmente muy fuerte. Y la cual nosotros vamos a ver muchas copias por mazo. Segunda instancia tenemos el Fight Infinity Belt. ¿Por qué en segunda instancia? Porque la meta actual está dividida mucha. Dividida no. Marcada mucha por los Pokémon Stage 1 o Stage 2. Fight Infinity Belt es solo para Pokémon básicos. Nos permite darle 40 puntos más de vida. Y 10 más de daño. Es realmente muy fuerte. Lo podemos ver en decks como... Hobo, Volcanion, Tapu Gulu. Que son Pokémon básicos. Que vamos a poder hacer utilidad del Fight Infinity Belt. Y darle un potencial más de vida. Para estar a la altura de esos Stage 1 y Stage 2. Finalmente la Fraud Stone. Carta increíble. Nos permite darle un Pokémon un coste retirada nulo. Muchos Pokémon pesados como Olizo van a agradecer esta carta. Muchos Pokémon como Tapu Gulu van a agradecer esta carta. Pokémon como Volcanion para poder pasar de esa condición de no poder atacar al turbo siguiente. Es una carta que tiene realmente ninguna contra. Y todas a favor. Conservar energías en un juego en el cual las energías determinan si podemos atacar o no. Es también realmente muy fuerte. Y con eso vamos a cerrar los tours más fuertes del momento para armar un mazo. Vamos a pasar a la carta de ejecución. Los ítems que se juegan en el momento. Y tienen una utilidad particular. Y vamos a comenzar por el más fuerte en mi opinión. Que es la Ultra Ball. Que nos permite descartar dos cartas de nuestra mano. Y buscar cualquier Pokémon que nosotros querramos en nuestro mazo. Nos permite buscar un Pokémon de utilidad para hacer nuestro juego. Nos permite buscar un Pokémon básico para generar un nuevo Pokémon. Nos permite buscar una línea evolutiva alta. Para generar ese atacante que nosotros necesitamos en el momento. Es una carta realmente con muchas posibilidades. Con una condición que nosotros a veces nos vamos a aprovechar. A veces es una contra. Que es descartar dos cartas de nuestra mano. Si no tenemos cartas de nuestra mano no las podemos utilizar. Es muy importante esto. No podemos jugarla con menos de tres cartas en mano. Y hay muchas variantes de Pokémon que nosotros también podemos ver en distintos mazos. Pero esta es la más genérica. Nos permite buscar cualquier Pokémon sin condición. Las otras tienen, no sé, la Timer Ball nos permite buscar Pokémon evolucionados. La Heavy Ball, Pokémon pesados de tres o más retricos. Que son cartas utilizadas. Pero la más genérica es la Ultra Oli. La cual vamos a ver mayor cantidad de copias por mazo. Vamos a tener también como segundas cartas de utilidad. El Free Blower por ejemplo. Que nos permite tomar dos en combinación de Estadio en Juego. Y Tool de nuestro oponente o propios. Que nosotros querramos descartar inmediatamente hacerlo. Es una carta realmente muy fuerte. Vamos a descartar esa Choice Band. Esa Flow Stone. Vamos a descartar ese Parallel City que nos limita. Vamos a descartar un montón de cosas. Que son útiles para nuestro oponente. Inclusive podemos descartar nuestro Choice Band. Para poner un Flow Stone y retirar nuestro Pokémon. Tiene infinidad de utilidades. El Free Blower me parece realmente muy fuerte. Maxi Elixir es una carta muy útil en algunos mazos. Vemos seis cartas primeras de nuestro deck. En caso de encontrar una energía básica. La vamos a poder acoplar a nuestro Pokémon básico de la banca. Y así acelerar las energías de nuestro mazo. Max Potion. Al contrario, descartamos energías. Pero curando toda la vida de un Pokémon. Es una condición limitante. En algunos casos las podemos salvar. En otros casos no. Pero es una carta realmente muy fuerte. En un Pokémon de 250 puntos de vida para curarlo. Por ejemplo, es muy útil. Real Candy. Una carta muy fuerte. Los decks de Stage 2. Nos permite saltear esa etapa al medio. Nosotros tenemos, por ejemplo. En el caso de Gardevoir o un Ralts. No necesitamos un Kirlia. Utilizamos Real Candy. Y vamos a poder pasar a Gardevoir GX. Inmediatamente. Y después tenemos acá los ítems. Que nos van a permitir recuperar Pokémon y energías de nuestro Descartes. Regio Stretcher. Carta más nueva de la expansión de Guardian Rising. Permite tomar un Pokémon del Descartes y poner nuestra mano. Muy útil si queremos tomar un Pokémon de utilidad. Por ejemplo. Si queremos tomar un Pokémon que necesitamos en el momento. O tres del Descartes. Recuperar una línea evolutiva completa hacia nuestro mazo. Es importante la distinción. Uno a nuestra mano. Tres al mazo. Y la Super Rod. Que nos permite mezclar tres en combinación de Pokémon y energías básicas de nuestro Descartes al mazo. Es una carta muy muy fuerte. Son ambas muy fuertes. Cada una tiene su utilidad particular. Y vamos a verlas en diferente cantidad en diferentes mazos. Inclusive combinadas. Y después la última carta que vamos a considerar dentro de los más útiles del momento. Es el Switch. Es bastante entendible. Cambio nuestro Pokémon activo con una alabanca. No tenemos un Guma. No tenemos una Flowstorm. Necesitamos sacar ese Volcano pesado. Cambiamos inmediatamente. Luego vamos a pasar a entender los Pokémon más útiles del momento en línea general. Tampulé es la carta del momento. Tampulé es una carta que nosotros vamos a necesitar mínimo uno generalmente. Mínimo dos en algunos casos. Y hasta tres y cuatro en muchos mazos. Que nos permite cuando la bajamos de nuestra mano al juego. Buscar cualquier soporte en nuestro mazo y traerlo en nuestra mano. Es una carta que nos permite elegir el soporte que vamos a utilizar en primera instancia. Necesitamos ese N para agarrar a nuestro oponente. Necesitamos ese Brillet para empezar nuestro juego. Necesitamos ese Guma para atraer los Pokémon que nosotros queremos atacar. Tampulé nos provee de todo eso inmediatamente. También es un buen segundo atacante. Permite atacar 20 por cada energía que tenga el Tampulé. Tanto el Tampulé como el otro activo. Con un coste mínimo de dos cualquiera. Por eso entra en cualquier mazo también. No afecta la habilidad de resistencia. Eso a veces es bueno a veces es malo. Y es un Pokémon sin debilidad de resistencia. De manera que es también muy útil. Bulbix es el segundo Pokémon general que nosotros vamos a considerar en nuestros mazos. Nos permite buscar hasta dos Pokémon. Revelarlos y ponernos en nuestra mano. Lo vamos a mezclar en nuestro deck. Por un coste total de 0 energías. Bulbix es realmente una cosa de locos. Es un Pokémon muy útil. Que entrega un Premium Par también. Eso es bastante importante a considerar. Si no jugamos un deck que utiliza atacantes GXX. Bulbix no entra en nuestra cuenta de atacantes. Luego tenemos Oranguru. Y Oranguru por un lado. Oranguru nos permite traer hasta tres cartas a nuestra mano. Oranguru está a cinco. Uno podría decir que Oranguru es más fuerte. Si tiene razón. Si nosotros tenemos un Oranguru en un juego. Prefiero a Oranguru. Pero Oranguru ocupa dos slots en nuestro mazo. Remorail y Oranguru mínimo. En caso de que nosotros tengamos paraiciado alguno de los dos. No llegamos a Oranguru. Pero también tiene esa fuerza más potente de las dos cartas extra a nuestra mano. Visto considerado todo esto. Vamos a ver lo que sería el armado de un deck de Gardevoir GX. Gardevoir GX es un deck completamente fuerte en el meta actual. Vamos a empezar por agregar toda la cantidad de cartas que nosotros consideramos para el mazo. Primero una línea evolutiva de Ralts y Kirlia. Voy a maximizar la cantidad de cartas que voy a colocar en cada uno de los decks. Vamos a agregar toda la línea evolutiva completa con 4. Voy a agregar 4 por ahora. Vamos a poner a Gardevoir GX. Que esto solo tengo 3 pero no voy a utilizar más que esto. Y Galeid. Esa es la línea evolutiva de Gardevoir. La línea evolutiva en realidad completa es complementando con las rare candy que vamos a tener nosotros en el mazo para saltear esa etapa evolutiva. Ok ahí tenemos una etapa evolutiva completa de Gardevoir. Vamos a empezar con los supporters de robado de cartas. Vamos a utilizar la máxima cantidad primero. Le vamos a ver si lo cambiamos. De Sikamoriene. No tengo 4 N de la misma expansión. Si alguna vez vieron el video, algún video mío lo van a por ver. Vamos a poner ese Guzma. Que a nosotros tanto nos gusta para elegir el Pokémon contrario. Vamos a poner Acerola. No se cuantos voy a utilizar pero voy a dejar por ejemplo. 1 o 2 posiblemente. Vamos a poner Bridget. Voy a maximizar las cartas para que vean la cantidad de slots que necesitamos ocupar de cada cosa. Voy a poner Skyla porque si llegamos a necesitar. 3, 4. Ahí va. A ver que más. Tengo mis supporters. Lili no voy a utilizar en este mazo. Hala no voy a utilizar en este mazo. Luego Acerola y Bridget los tengo tomados. Wally no voy a utilizar. Y que hago tampoco porque no tengo energía a fuego. Vamos a pasar a los Tools. Vamos a usar Choice Band. Y Flow Stoes. No voy a utilizar Fighting Fireball porque no tengo Pokémon básicos que vayan a ser atacantes. No voy a utilizar a Tapulene con Fighting Fireball. No lo considero útil. Vamos a pasar inmediatamente a los Items. Vamos a colocar 2, 3, 4. Ok. Vamos a ver las variantes de Ball que tenemos. Great Ball. No me gusta. Heavy Ball. Es para Pokémon pesados. No tengo ninguno. Tiene costa retirada 2. Gardevoir. No la voy a considerar. Next Ball tampoco porque voy a utilizar un deck con Stage 2. Timer Ball tampoco voy a utilizar porque no creo que vaya a tener el espacio. Entonces vamos a cerrar las Poké Ballas que vamos a utilizar en el mazo con esas. Luego, Regio Estrechar. Vamos a poner 2 por ahora. Nunca se utilizan más que eso. Y Super Roto vamos a poner también 2 por ahora. Tengo una de cada expansión de estas. Luego, vamos a colocar a cerrar ya que lo coloqué. Vamos a poner varios Field Lovers. Y que más tenemos que colocar. Real Candy ya tengo colocadas. Switch voy a colocar. Pero seguramente los termine sacando. Switch. Muchas cartas con Switch en el nombre. Ya me estoy pasando de la cantidad de cartas que tengo en el mazo. Vamos a ver que me falta. A ver. Que me falta de las cartas que yo conseguiré. Creo que ninguna porque los Fighting Fierry los tengo cubiertos. Max Elixir no voy a utilizar en este mazo. Regio Estrechar y Super Roto tengo. Ok. Vamos a pasar a las Energías. Este deck utiliza tanto Energías Fierry como Energías Especiales. Vamos a colocar primero las 4 Energías Especiales. Siempre me parece que si utilizamos Energías Especiales usar la máxima cantidad de ellas posibles. Vamos a pasar a las Fierry. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a poner muchas. Vamos a poner 12. Es mucho. Y vamos a ver inmediatamente que tenemos 80 cartas en nuestro mazo. 20 más de las que vamos a poder jugar en nuestro mazo. Empecemos a limitar. Vamos a empezar por la línea evolutiva de Pokémon. 4 Kirlias me parece mucho ya que tenemos Rearcandy. Así que vamos a limitar a 2 la cantidad de Kirlias en el mazo. Ok. Vamos a utilizar 2 Kirlias. Vamos a mantener el Guard War GX al máximo porque es nuestro atacante principal. Y un Galate siempre me parece útil por la combinación entre Premonición y algún Oranguru o Lele. Me faltó colocarlos. Vamos a colocar Oranguru en este caso. Vamos a utilizar Oranguru y Tapu Lele. Estoy utilizando un deck Fierry. Así que vamos a colocar también como ayudante a Silvian. Y vamos a colocar la Pre-Evolución de Silvian. Este Eevee nos permite, al colocarle una energía a Fierry, evolucionarla inmediatamente. Por ahora voy a dejar la línea así. No la voy a cambiar. Este Silvian nos sirve por el Magical Rigo que nos permite buscar las handas que nosotros querramos en nuestro mazo. Las de 3. Y ahora voy a seguir limitando. A ver. ¿Qué más tengo? Acerolas me parecen mucho. Vamos a empezar limitando a los supporters. Acerolas me parecen mucho. Con 2 me va a alcanzar. Para este mazo. Bridget con 4 es una exageración. Realmente se usa 1 y hasta 2. En este caso, el Bridget es muy útil porque nosotros queremos tener Oranguru, Rals, Rals. Rals, Ibi, Oranguru, Rals, Rals, Rals. Tenemos muchas combinaciones de 3 Pokémon básicos que nosotros vamos a sacar en el turno 1. Así que vamos a dejar 2 de Bridget. Sikamore siempre dejó 4. Escalas me parece excesivo esto. Vamos a sacar 1 y 2. Con 2 estamos bien y quizás vamos a sacar más más adelante. Ahora. ¿Qué más vamos a querer sacar? Switch. Dije que no iba a utilizar. Vamos a sacarlos inmediatamente. Ahora ya tenemos 75. Falta sacar solo 15 cartas para poder utilizar nuestro deck. ¿Qué más? ¿Qué voy a recortar en mi deck? Me parece que las Choice Band en un Pokémon en el cual yo puedo generar 30 por cada energía que tengo. Me parece excesivo tener 4. Entonces voy a sacar 2 Choice Band inmediatamente. Flowstone también me parece excesivo tener 4. Es un Pokémon de bajo que va a estar retirada. Dentro de todos, ninguno tiene 3. Así que vamos a dejar 2. Porque siempre me gusta tener 1 por una cierta cantidad de copias por lo menos. Para poder retirar mis Pokémon. Luego veo que tengo muchos sistemas de recuperación de cartas en mi deck. En el cual el ataque GX me permite recoplar 10 cartas en descarte. Entonces voy a inmediatamente retirar 1 y 1 de mis copias de Rescue y Super Roddy. Y voy a dejar esto. Ya que quiero a veces rescatar energías y a veces rescatar Pokémon. Vamos de vuelta con el rescate este. Es bastante fuerte rescatar 10 cartas con el ataque GX. Así que también vamos a limitar la cantidad de energías. Creo que con 9 vamos a estar bien. Y ya vemos que tenemos 66 cartas de que nos falla solamente sacar 6. Ahora son los slots más difíciles de sacar. Los que nosotros creemos que van a ser nuestras cartas principales. Vamos a sacar 1 y 1 de Eevee y Sylveon. Me parece suficiente tener 1 y 1. Para poder utilizar ese Magical Ribbon. Si no tenemos acceso a Magical Ribbon tampoco me parece algo trágico. Vamos a tener un montón de cosas para poder conseguir las cartas que nosotros necesitamos. Bulpix no considero meter en este mazo ya que tengo la posibilidad de esta carta. El Magical Ribbon es completamente superior al beacon de Bulpix. Y ahora que más. Las Ultra Balls no las voy a sacar. Guzma me parece excesivo 4 también. Voy a sacar 1 por ahora. Que más voy a sacar. Voy a sacar 1, 1 y 1 de Real Candy, Field, Lord y N. Y ya vemos que tenemos un mazo de 60 cartas competitivo para utilizar. Tenemos una línea buena de Rals, Kirlia, Galei, Gardevoir. Junto con las Real Candy que lo acompañan. Tenemos buen soporte en Lele, Goranguru y Sylveon. Tenemos una linda cantidad de energías para utilizar en Sacred Spring de Gardevoir. Energías doble también para utilizar. Porque podemos aprovecharnos de la condición del Infinite Force. Tenemos una buena cantidad consistente de soporte de robado de cartas. Tenemos el doble brillet para el turno 1. Que nosotros queremos utilizar Lele y Brillet. Y tenemos creo que un mazo bastante bien armado para poder competir. Este va a ser un ejemplo de un mazo armado paso a paso. Desde el base de la línea evolutiva. Desde el robado de soporte. Desde los soporte complementarios. A la cantidad de energías y los tools e ítems que nosotros necesitamos utilizar. Junto con los Pokémon Supports que vamos a ayudar a ese Gardevoir a pelear. Me parece muy bueno. Voy a dejarlo como Gardevoir ejemplo. Y ahora vamos a pasar a armar un mazo de Volcanion. Volcanion es distinto porque no utiliza el brillet. Utiliza los mini Volcanion. Vamos a empezar por la línea evolutiva. No porque son básicos. Pero vamos a empezar por lo que importa. Los Volcanion. Vamos a agregar todos los que pueda. Tengo 3 nada más pero no voy a utilizar más. Tengo 4 acá. Y vamos a colocar los Pokémon que ayudan a Volcanion. Turtonator por un lado. Y por el otro. Vamos a ya colocar el Tapulele. Me parece inteligente ya hacerlo. Y estos son los principales atacantes del mazo. Turtonator, Volcanion y Mini Volcanion. ¿Ok? Vamos a inmediatamente colocar nuestros supporters. Zycamore para empezar. Zycamore para empezar. Zycamore para empezar. Y vamos a colocar también. Enes. 1, 2, 3 y 4. Guzma. 1, 2, 3 y 4. Y Acerola yo no consigo utilizar. Pero vamos a colocarlo para el primer planteo del mazo. Vamos a colocar también. ¿Por qué empiezo? Voy a empezar por las Ultra Ball y los Firm Lowers. Pero voy a empezar por colgar las Ultra Ball. Firm Lowers. No tengo idea cómo voy a armar este mazo. Estoy pensándolo todavía. Vamos a colocar Switch. Que en este caso sí, seguramente utilice. Es una carta muy fuerte el Switch. Max Elixir que también es importante en Volcanion. 3 y 4. Estoy maximizando la cantidad como dice antes. Y ahora, ¿qué vamos a utilizar? Nosotros lo tenemos por ahora armado bien. Ahora, vemos que tenemos muchos Pokémon básicos. Así que, en lugar de utilizar Choice Bank, voy a utilizar Fighting Fury Belt. 3 y 4. Ok. Tenemos muchos Pokémon básicos, así que el Fighting Fury Belt es muy útil. Vamos a colocar ya las energías de fuego para empezar. Vamos a colocar una cantidad increíble, cantidad de energía. Es una cantidad increíble de cantidad. Vamos a colocar un montón. Un montón. Muchos. No importa, no importa. Vamos a colocar más. 20. Así. Para que se vea el exceso cuando nos sobrepasemos. Vamos a utilizar Kiao también. Porque tenemos un deck tipo fuego. Entonces me lo está colocando. Acá veo 1. 2. Y vamos a colocar hasta 3. ¿Qué más? Vamos a ver qué es otro supporter nos falta. Si nos falta alguno. Yo creo que no nos falta ninguno. Podría considerar utilizarse Brooks Grid. Lo voy a colocar. Y lo voy a explicar ahora a Brooks Grid. Podría considerarse Fisherman también para este mazo. Voy a colocar varios de estos. ¿Qué más? Kiao y Lily. Lily podría considerarse. ¿Qué más vamos a utilizar? Ya una no. Wally no. Ok. Hasta ahí estamos bien con la cantidad de cosas que tenemos. ¿Necesito alguna carta extra? Flowstone me faltó. Vamos a colocar la Flowstone. Y vamos a remover el filtro este. 2. 3. Y 4. Son Pokémon pesados. Así que vamos a ver. Por ahora tenemos esto. Tenemos 76 cartas en nuestro mazo. Es un montón de cartas. Son cartas de más. Hay cartas que no nos sirven. Hay cartas que vamos a limitar. Y vamos a ver cuál es el planteo del mazo. ¿Cómo comenzamos a ver el planteo? Que tenemos muchas cosas. Tenemos 4 copias de Zincamor, N y Guzma. Por ahora eso lo vamos a dejar. Que me parece lo más importante. Vamos a ver. Kiawe es una carta que nos permite colocar 4 energías inmediatamente. Pero termina nuestro turno. Es una carta muy fuerte. Pero que vamos a utilizar los primeros turnos. Así que vamos a inmediatamente remover una. No sé si vamos a utilizar dos. Pero vamos a considerar utilizar entre dos y una. Vamos a sacar estos Fisherman. Porque en lugar de Fisherman nosotros vamos a utilizar otro Pokémon. Llamado Starmie. De la expansión Generations. Junto con el Staryu. Starmie nos permite descartar una carta de nuestra mano. Y recuperar dos del descarte. Dos energías fuego del descarte. Perdón. No aclaré bien. Y vamos a ver que más hay de más en este mazo. Tenemos. A ver. Muchas Flowstone. Nosotros tenemos la posibilidad de utilizar Guzma. Y tenemos Switch en nuestro mazo. Así que. 4 Flowstone me parece mucho. Vamos a limitar a 2. Además ya tenemos Fighting Pirial. Así que muchos Turms van a estar ocupados. Tenemos un Lily. Vamos a descartar un N. Ya que Lily cumple la misma. Cumple una función de robada de cartas. Y lo podemos utilizar en nuestro turno 1. Acerola me parece inútil en nuestro mazo. Ya que no queremos. Sacar a nuestro Volcanio encargado. Nosotros tenemos 4 Volcanio. Voy a sacar uno también. Porque 3 me parecen suficientes para la estrategia del mazo. Recuerdo que esto es un deck de Volcanio. Y no es un Hobo. Pero. Se puede considerar utilizar a Hobo. Ya que Hobo. Es un Pokémon que no presenta debilidad de agua. A diferencia de todo el resto de los principales atacantes de nuestro mazo. ¿Qué más vamos a considerar? Volcanio es un Pokémon de agua. Y Starview también. Así que vamos a considerar también traer. El estadio este llamado Brooklet Hill. Vamos a colocar varias copias. Ese y de vuelta de qué considero sí. Entonces este sí. Entonces este no. Es muy importante. Uno tiene que seguir planteándose cuánto va a colocar de cada cosa. Cuatro Brooklet Hill me parece excesivo. Ya que no traemos ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Así que no me parece tan bueno traer tantas copias. Vamos a utilizar menos cantidad de energías. Ya que es mucho 20 cartas. Vamos a limitarlo a 14 por ahora. Y ya vemos que quedamos en 65. Brooklet es una carta excelente. Pero. Es un supporter. Nosotros no queremos utilizar nuestro supporter. En esto. Si no que queremos utilizar Guzma. En Zikama. Así que la vamos a remover. Y después. Energy Retrival no vamos a utilizar ya que tenemos Starmie. Pero. Vamos a necesitar sí o sí. Tener algún Regio Stretcher o cosas así a mano. Para recuperar esos Volcaños caídos en batalla. Voy a colocar dos por ahora. Y vemos si lo limitamos. Y volvemos a tener 66 cartas. Ok. Vamos a tener que limitarlas en estas cartas. Kiahwe. Es una carta fuerte. Pero al tener tanta cantidad de Volcán. No me parece tan útil. Vamos a limitarlo. A uno. Filogor me parece necesario. Principalmente por la existencia de Garbo Toxic. Pero. No sé si 4. Yo creo que con 3 estamos bien. Así que vamos a utilizar 3. Esto también es mucho prueba y error. Nosotros vamos a utilizar el deck. Moverlo. Decir. Ey. Me faltó esto. Vamos a agregar una copia. Sacar una copia de otra cosa. Así que. No se limiten a lo que estoy diciendo. O como estoy armando yo el mazo. Sino a. Ver lo que les parece más cómodo a ustedes. Yo creo que la línea de 2 Turtuanitos y 1 está bien. Así que vamos a mantener eso. Me parece también mucho Quadrant of Fighting for Evil. Vamos a limitarlo a 3. N tenemos 3. Esto tenemos 1. Gumba tenemos 4. Por ahora voy a dejar 4 Boomba. Y tratar de hacer lo posible por utilizar 4 Boomba. Vamos a sacar un Regio Stretcher. Y un Max Elixir. Y nos quedamos con 61 cartas. Ok. Nuestra deck está muy bueno. Está bastante bien planteado. No quiero sacar el Volcanion. Porque estoy utilizando solo un Kiahue. Y 2 Lele's. Así que no voy a utilizar tanto ese Kiahue. Y 2 Moderna para cargar mi Volcanion. Y nuestro deck se va a usar más que nada en cargar a los Volcanion. Y superar con ellos. No es un deck de Jogosalas. Y vamos a limitar Sion Guzma. Se hizo todo lo que se pudo. 14 cartas me parecen suficientes de energía. Pero no tantas para un deck que usa el Exil. Así que vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar el deck así como está. Y empezar a jugar con esto inmediatamente. Yo no voy a jugar ahora porque es un deck muestra esto. Y la idea del video es no pasarme tan poco el tiempo. Así que bueno. Yo quería mostrar como era el armado mazo. Pudimos armar un Volcanion Ex de muestra. Y un Guard of War Ex de muestra. Y explicar la utilidad de cada uno de los supporters. Y cada una de las cartas que nosotros queremos utilizar. A lo largo del armado de nuestros decks. Yo espero que les haya sido útil. Si estuvieron viendo hasta ahora. El paso a paso del armado de decks. El paso a paso de vista de supporters. De por qué cada uno. De por qué tal supporter es más fuerte que otro. Si les gustó. Ya saben qué hacer. Espero que me sigan. Y bueno. Yo voy a continuar. Con la línea de videos. También de ayuda a la gente. Armado de decks. De esto y lo otro. Pero mi día principal es armar contenido. En cuanto a los decks. De el momento. De los decks de estándar. Los que se van utilizando para los torneos y competiciones. Así que bueno. Tampoco me quiero extender mucho más con el video. Les agradezco que ya se ha estado viendo hasta ahora. Y la próxima vamos a continuar con un nuevo video. De Pokémon TSG Online. Muchas gracias por estar viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!